Y estamos de vuelta con este Arroz con Mango, Julio Briseño, vocalista de Los Amigos Invisibles, conectado con nosotros desde la ciudad de Miami y en su propia pandemia. Julio, querido, bienvenido, buenos días. Bienvenido, Julio. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí desde temprano con la pandemia, de padre, músico, sin trabajo, pero conectado con las clases online de mi chamo. Pero para adelante, nos contabas, ya vamos a entrar en materia con el tema, con la versión que hicieron, con lo que profesionalmente están manejando, pero estabas ahorita, antes de entrar en la entrevista, contándonos a Ana Isabel y a mí cómo se está manejando el tema del homeschooling en Miami, lo que ha sido tu experiencia en casa. Sí, bueno, volvieron los chamos a clase. Como que la flexibilización, las escuelas te dan la opción de que el niño vuelva a clase, pero es llevando todos los libros y la computadora todos los días, porque no se pueden quedar ahí. Tienen que llevarlos y traerlos. Es como una paca bastante grande de libros, la computadora que nunca había llevado, y tienen que andar con mascarillas todo el tiempo, y nada más se pueden parar para ir al baño. Tienen que comer en el pupitre. Entonces, como que voy a llevar a la gran mayoría de los padres, dijimos, es una locura, tanto para los niños como para la maestra. Claro. Sí siento que desde el día uno, sobre todo después de las vacaciones, sí siento que los maestros aquí se sentaron a diseñar el homeschooling, o la escuela a través de online, que igual no creo que era tan difícil, porque ya había mucha gente estudiando online antes de la pandemia. Entonces, bueno, aquí vamos. Sí hay que estar pendientes, sobre todo mi chamo está en segundo grado, mi niña que está en pre-kinder sí puede ir al colegio, ella sí está yendo. Pero bueno, con el chamo hay que estar pendiente, de verdad que no se pare, aunque la maestra, de verdad, me quito el sombrero, los tiene por el Zoom y por el salón de Google, tú lo escuchas. ¡Epa, Martín, ¿para dónde estás viendo? Tienes que estar viendo el papel. ¡Epa! Aquí, aquí, ¿cuál? Lo mismo me pasa en todos los niños. ¡Qué bueno, de verdad! Pero ya va, y cuando va al colegio, ¿hay alguien, está la maestra, transmitiendo desde el colegio con algunos niñitos ahí y otros remotos? Sí, hay nada más. De los 19 niños hay tres yendo. Uno de ellos, lo conozco al papá, y el papá sí me dice, oye, mira, trabajamos los dos y de verdad que Daniel, no voy a decir el apellido, pero Daniel se porta muy mal, es demasiado inquieto. Entonces, yo prefiero que él vaya y de verdad que la maestra lo tenga ahí enfrente y lo pueda manejar mejor que en la casa, ¿no? Bueno, es que eso tiene que decir, el tema tiene mucho que ver con eso. Hay papás y mamás que no tienen con quién dejar a los chamos, y bueno, mal que bien es una posibilidad, ¿no? Porque al final, aunque estés conectado, remoto, bueno, tú tienes que estar pendiente del chamo, porque además lo que sí yo veo que es un fenómeno, es que primero los niñitos manejan mejor la tecnología que los profesores, y segundo, que hacen lo que les da la gana. Entonces, bueno, sí, hay algunos profesores que lo dominan un poco más, pero bueno, te apagan la cámara y entonces hacen lo que quieren. Entonces, tiene que estar como la mamá ahí pendiente también de que hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, me imagino que para los que trabajan, bueno, me imagino, no, yo lo vivo, para los que trabajan cuesta un poquito el tema de, bueno, estar ahí encima. Sí, bueno, en este caso estoy yo desempleado, como lo sabe el mundo entero, la gente que vivimos en entretenimiento, pues estamos básicamente desempleados. Mi esposa sí trabaja, entonces, bueno, estoy yo encargado de Matías hasta las dos y media, que bueno, básicamente está en segundo grado, es fácil. Juliana está en prekinder, también, bueno, me siento con ellos en las tardes ahí a hacer tareas. A Matías no le mandan tareas, pero ya la maestra, ya le pregunté, eh, pues recomiéndame una página buena de matemática, para que no puedo hacer ejercicio. El fútbol, lo llevo al entrenamiento del fútbol, de verdad que una de las cosas bonitas de la pandemia es que, bueno, he compartido demasiado tiempo con ellos, mucho más de que el compartí nunca. Así es, todos. Todos. Totalmente. Sobre todo nosotros, porque, bueno, nosotros nos la pasamos viajando, gracias al universo tenemos trabajo de, o teníamos el trabajo de los conciertos. Este año se nos venían cerca de 40 conciertos confirmados, se esperaban unos, por lo menos unos 20 más, lo cual no pasó. Entonces, bueno, sí, de verdad, la pandemia, entre mis altos y bajos, porque ahí sí no les puedo negar que, como todos, he tenido mis altos y bajos. De repente sentarme en la computadora y decir, de verdad, valió la pena tantos años dedicado a esto. Y bueno, sí valió la pena. Al final, sí, sí me siento feliz de haber hecho todo lo que se ha hecho. Se están haciendo canciones nuevas, tanto así, que ya también le he dicho a la banda, mi chamo, yo no quiero hacer más. Ahí hay como, no sé, 14, 15 canciones, de las cuales hay muchas que me gustan mucho. Yo creo que voy a parar lo que es la composición, porque también, hablando con mis panas músicos, lo que se les viene a ustedes, los medios, cuando esto pase es una cantidad de contenido que creo que va a ser abrumador y va a haber que filtrar las cosas buenas de las malas, porque hay gente haciendo discos triples, autobiografía. Ah, de todo. Claro, pero sobre todo porque la pandemia ha desatado, bueno, para el que es creativo, los artistas generalmente son creativos, son personas creativas. Entonces, estar tanto tiempo encerrado en tu casa te da más campo, campo que normalmente, porque probablemente no tienes tiempo, porque tienes 40 conciertos al año, no tienes tanto tiempo de sentarte a crear. Entonces, ahora es lo opuesto. Pues, un año de exceso de tiempo para trabajar con la musa y para crear, que, así como dices tú, pues, saldrán cosas buenas, cosas malas, cosas incoherentes, cosas, bueno, pandémicas. Ustedes tienen una canción que se llama Something Pandemics. Cuéntanos de eso. Cuéntanos de esa canción, por favor. Bueno, Something fue el single que lanzamos este año, que ya veníamos hablando de lanzar single en vez de discos, porque sí, como hablamos de la cantidad de contenido que se va creando, sí creo que hay demasiada información a nivel de series, 10 libros, música, cine. Entonces, bueno, la banda decidió, vamos a sacar singles. Que fíjate que el año pasado decidimos sacar Tócamela y por primera vez nos iluminan como mejor canción, no sé qué, se gana el Grammy. Fue como un experimento que nos salió con mucha suerte. Entonces, dijimos, vamos a sacar un single. Sale Something, el tema, el 14 de febrero, le venía yendo chévere. Nos fuimos a Ecuador, la pandemia nos agarró de gira en Australia, que pudimos hacer cinco de los seis shows que teníamos. El último sí, ya se cancela y vemos que el año se va cancelando. Y bueno, dentro de la pandemia empezamos a ver a diferentes personas haciendo sus concierticos como por Zoom o versiones. Y decimos, bueno, hacemos una versión pandémica del nuevo single. E hicimos eso, cada quien grabó en su casa. Ustedes como lo pueden ver en el video, yo grabé en la bañera de mi casa, relajado, tratando de no abrumarme con esta pandemia. Que, ojo, yo sí te voy a ser sincero. Además que yo llegué, aterricé de Australia con todos los conciertos cancelados. Y mi esposa, que bueno, por aquí cerca vi mis suegros, que son gente mayor. Mi esposa me dijo, te vas 14 días fuera de la casa. Entonces me metí en un Airbnb 14 días. Ahí, te voy a ser sincero, veía Netflix, salía a correr. Era como, porque yo decía, en cualquier momento esto pasa, esto va a ser rápido. Y bueno, no ha sido rapidito. No, yo creo que ese carrusel de emociones que tú describes nos ha pasado a todos. A todos. Cuando pensamos que iba a ser volando, no vale, van a ser 40 días, no vale. Esto como que van a tomar unos tres meses. No, no, yo creo que hasta julio. El año escolar termina y ya todavía vamos a estar, no, hasta diciembre. Y ahora entonces habla la Organización Mundial de la Salud de que en 2021 todavía no va a haber vacuna para la gente joven, para todo el mundo, sino para la población vulnerable. Quiere decir que, bueno, esto quizá cambie de condición, pero va a seguir con nosotros mucho tiempo más. Ahora cuéntanos, además de la versión de Something, Pandemic, que el video está colgado, ¿verdad? En las redes de los Amigos Invisibles. Sí, está en todas las pantallas, en todas las plataformas, sí. El Pandemic y Something, el video, que es un video lírico que, bueno, me encantó porque está hecho por unos venezolanos que viven en México, que es Point Media Level, y se vinieron con otros venezolanos que tienen un estudio de producción en Barcelona, que es Totem, y el video me encanta. Es como un videojuego de los 80, dedicado a México. Eso sí, México ha sido el país, y se lo hemos dicho a los diferentes amigos mexicanos y reporteros, que ha hecho que los Amigos Invisibles sigan vivos, básicamente. ¿De verdad? No lo adoptaron. Sí, claro, completamente. Es el país donde tienen más éxito en América Latina. Completamente, más éxito y más conciertos. Yo creo que al final mides, dentro de esta carrera, o por lo menos en el caso de los Amigos Invisibles como muchas otras bandas, bueno, no eres una banda que está en el top ten de Billboard ni nada de eso, pero sí eres una banda activa de conciertos y el mercado mexicano, nos ha mantenido vivos. Bueno, le gusta nuestra música, le gusta nuestra onda, le gusta nuestra fiesta. Es algo que también me mantiene un poco con las esperanzas de que cuando esto pase, bueno, el saber que los Amigos Invisibles, cuando tú ibas a ver a los Amigos Invisibles en vivo, pues era una experiencia súper chévere, ¿no? Entonces, bueno, digo que cuando todo esto vuelve y la gente no le tenga tanto miedo y ojalá podamos estar aquí. Tampoco les miento en esas altas y bajas, de verdad, a veces me provoca aquí en Miami buscar trabajo en la construcción y decir, nada, bueno, ahí está mi vida. Todos hemos pasado por eso, todos nos hemos usado o imaginado plan B, plan C, en algún momento recobramos la esperanza, ya dentro de poco creo que voy a poder retomar lo mío, yo también hago eventos masivos que no sé cuándo van a volver, pero no perdamos la esperanza que yo creo que el mundo va a buscar la manera de seguir conviviendo con el COVID porque dicen que el COVID llegó para quedarse, entonces, bueno, no es posible que no vayan a haber conciertos más nunca o que no vayan a haber eventos como los míos más nunca, yo creo que va a ir de alguna manera acoplándose todo al ritmo, ¿no? Y te voy a decir una cosa, tú sabes que, bueno, toda la vida he admirado muchísimo a Los Amigos Invisibles, nunca fui de tener un disco de Los Amigos Invisibles en el carro porque los admiro y creo que son tremendos, pero quizás no es como mi estilo de música y hace dos años los presenté, no sé si recuerdas, en el concierto a beneficio de La Flor de la Esperanza en Barquisimeto, y bueno, yo orgullosísima en la tarima, estuve con ustedes backstage también, y yo venía de un evento desde las 7 de la mañana todo el día y le dije a Emiliana, mi asistente, mira, vamos, presentamos a Los Amigos y a las 11 nos vamos porque tengo que dormir, mañana tengo un evento a las 6 de la mañana, y ella me dijo, Rebe, te va a gustar, y yo le dije, no, es que yo a Los Amigos los quiero tremendo y los admiro tremendamente, pero no es el estilo de música que yo escucho, de verdad. Mira, Julio, desde ese día, hace dos años, yo me volví la fanática número uno, muy tarde, lamenté lo tarde que me volví fanática, pero ver un concierto de ustedes, y se lo digo a quienes nos estén escuchando en vivo, no tiene nada que ver con lo que ustedes hayan visto o imaginado en redes, en videos, en cualquier plataforma de esta agrupación venezolana. Mira, Ana Isabel, ese concierto arrancó y era una energía y una locura, y yo brinca, eran las 3 de la mañana, y esas son puras mentiras. Y Emiliana me decía, tú no te querías ir a las 10 de la noche, y yo decía, qué, no voy a decir la palabra, qué barbaridad, por no decir lo que es, qué barbaridad estos tipos. No puede ser que, bueno, que siempre supe quiénes eran y los entrevisté, y bueno, me encantaban, pero no escuchaba como su música, ni se me pasaba por aquí ir a un concierto hasta que me tocó presentarlos. Ustedes tienen mucho que dar, y tienen mucho que seguir, y tienen mucha más gente a la que conquistar, Julio. Bueno, y además, esto es poco a poco, poco a poco el mundo, como está diciendo Rebeca, se está adaptando a lo que van a ser los eventos en vivo, que evidentemente en 3 meses no vamos a tener los eventos, bueno, multitudinarios, como los teníamos hace un año, pero pues poco a poco los venues se han ido adaptando, a que de repente el aforo es un poco más pequeño, hasta que irás pudiendo meter más gente, yo no creo que... Bueno, pero fíjate que ya aquí la ministra de Turismo, estamos esperando algunas especificaciones, aquí ya hablaron de que van a permitir las ferias de Navidad, y si tú te pones a ver las ferias de Navidad son, entonces yo dije, wow, yo puedo hacer Paris Glamour, por ejemplo, creo que con un nuevo patrón, con un nuevo formato, una feria de Navidad es un evento masivo, donde la hagas. Sí, pero y además en el mundo se están adaptando los venues a lo que podría ser la nueva normalidad, que no es algo que técnicamente vamos a tener que vivir con esta misma situación por 2, 3, 4 años, solo, bueno, nos tenemos que adaptar, porque es un poco más largo de lo que nosotros creíamos, y bueno, el mundo sí cambió, no será igual de lo que era antes, pero sí nos podremos volver a reunir miles de personas, eso eventualmente, pues va a regresar para allá, y un poco lo importante es, bueno, mantenernos en el online, y en lo que podemos, la manera como nos podemos conectar ahorita, bueno, vivos y creando y haciendo lo que ustedes están haciendo, porque bueno, sí, como dices tú, cuando nos podamos volver a un momento relativamente normal, vamos a tener exceso de contenido, qué bueno, qué bueno que esa sea la situación, o sea, eso es un problema bueno. Sí, bueno, fíjate, gracias Rebeca por tu comentario, creo que el en vivo siempre lo hemos cuidado muchísimo, porque fuimos una banda que arrancamos de en vivo, entonces de repente a veces lo hablo con chamos, que se está dando este fenómeno, que por fin le dieron como un nombre, el pop del cuarto, el bedroom pop, como que la mayoría de los chamos nuevos que están saliendo son ellos solos, tocando todo, haciendo canciones maravillosas, pero perdiendo la experiencia de montar la banda, de cómo suena la cosa con el baterista y el otro, y pam, pam, pam. Es otra cosa. Sí, entonces como que eso es importante, porque bueno, ahí está como la esencia de la música cuando la das, y lo otro sí siento que bueno, es un negocio de miles de millones a nivel mundial, que sobre todo le cae mucho a gobernaciones y alcaldías, entonces eso no, eso hay que buscar la forma de volver a llegar a eso, porque el lado bonito es que la experiencia del en vivo es única. Único. Venimos de hacer dos streaming, dos, tres streaming, ojo, la chévere volvernos a ver y tocar, pudimos viajar a México con el avión full, full, que eso es lo otro, ¿no? Hace poco posteé mi Instagram que dije, bueno, ya va, el avión full con mascarilla y la sala de concierto vacía. O sea, yo iba así de verdad, aquí y todo el mundo con mascarilla, pero bueno, pudimos viajar, tocar, ver a nuestros técnicos mexicanos, que son nuestra familia. Y bueno, tocar ahí, tocar muy en serio, se tocó chévere, que es como un ensayo general bastante serio, pero bueno, al mismo tiempo no tienes público, y sé que, oye, al público le está costando a mí, pues, conectarme. No, voy a ver un evento de streaming online. Pongo una película, para eso pongo, no sé, la música aquí, me está costando, ¿no? Entonces, bueno, debería volver, no sé cuándo, debería volver, ver cuáles son las teorías. Entonces, tengo gente en la industria que me dice, Julio, la gente le va a dar miedo volver, y otra que me dice, esto va a ser un boom, que va a explotar, entonces, vamos a ver qué va a pasar. Qué chévere, Julio, qué chévere hablar contigo, y bueno, yo creo que es muy enriquecedor para la gente que nos escucha, ver que quienes están detrás del micrófono, de la televisión, que sus artistas, sus músicos, pues, experimentan las mismas emociones y sensaciones que tienen los seres humanos en estos momentos y que hemos tenido a lo largo de estos meses, que a veces ven la vida bonita de los artistas a través de las redes sociales y creen que todo siempre está bien, y creen que uno no se hace las mismas preguntas, y uno no dice, ¿y ahora qué voy a vivir? ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Será, como decías tú, que me va a tocar meterme en la construcción y dejar mi pasión un rato para centrarme en la realidad? Ya todos estamos pasando por lo mismo y lo importante, bueno, acompañarnos y no perder la fe, porque yo estoy segura de que el mundo se va a acoplar a esto que estamos viviendo y poco a poco las cosas van a ir abriendo. Yo siento que ya, aunque el coronavirus sigue y hay que seguirse cuidando, las cosas han ido abriendo. Qué rico hablar contigo, saber que estás con tu chamo, qué bueno que estás disfrutando toda esta parte. Siento lo mismo que tú, yo soy mamá también a tiempo completo, pero siento que no había compartido nunca tanto tiempo de cantidad y de calidad con los míos, así que bueno, sigamos sacando lo positivo de lo negativo. Completamente, sí, gracias a los chamos, creo que la vida de cómo es músico, poeta y loco, no me llevó por otro lado. Así que le agradezco de verdad a, bueno, la vida de darme a esos dos chamos que además te enseñan, ¿no? Te enseñan todos los días, te enseñan algo, y eso es muy bonito. Qué bueno, Julio, gracias por, bueno, por dedicarnos a este tiempo y qué bueno que, bueno, que te has mantenido creando para nosotros, porque al final somos nosotros los que más disfrutamos todas esas maravillas que por tantos años, bueno, tú y todos han creado. Muchísimas gracias, tú sabes que esta es tu casa, esperamos, bueno, que la próxima vez te podamos entrevistar en vivo. En vivo, dale, sí, para tocar en vivo. Un beso, gracias por la invitación. Besos a Mapa y a los niñitos, un abrazo. Vale, vale. Presento. Arroz con mango es el flow. Esta es una superproducción de Onda La Superestación. Arroz con mango.